La supuesta interferencia de Rusia en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2016 es un delirio, diseñado para un público interno, aseguró este 9 de abril el presidente ruso Vladimir Putin durante la sesión plenaria del V Foro Internacional del Ártico, celebrado en San Petersburgo en el primer comentario al informe del fiscal especial Robert Mueller, que descartó la injerencia de Moscú. Para el mandatario ruso, lo que está ocurriendo en Estados Unidos es un indicio de que existe una crisis política interna, según la agencia rusa de noticias Sputnik. Tras una investigación de 22 meses sobre la trama rusa, Mueller concluyó a fines de marzo que no encontró pruebas de que la campaña del ahora presidente Donald Trump conspirase con funcionarios rusos para influir en los resultados de las elecciones de 2016 con el fin de favorecer la victoria del republicano. Putin aseguró que Rusia y Estados Unidos tienen buenas oportunidades de cooperación, pero esta solo mejorará cuando Washington encuentra una solución a sus problemas políticos internos. Notimex.